Soy una de las adjudicatarias. ¿Cuánto tiempo esperando una casa propia? Mucho tiempo. Decidí inscribirme un poco por mi familia que me decía y alentada por mis compañeras. ¿Por sus compañeras de trabajo? Exacto. ¿Qué le decían? Anotate, anotate. Y bueno, acá estamos. ¿Abrazaba esa esperanza? ¿Se había inscrito ya en algún momento? No, realmente no, porque yo salí sorteada como suplente. Y bueno, después tenía tres suplentes antes que yo. Y bueno, se dio todo y ahora estamos felices, felices. ¿Con quién va a vivir? ¿Cómo está conformada su familia? Mi marido y mi mamá, que tiene ya 84 años. Está medio discapacitada, así que somos nosotros nomás. Y bueno, es todo un logro. Bueno, Gabriela, qué felicidad en el día de hoy. Sí, la verdad que sí, una felicidad inmensa, tanto obviamente para mí como para mi pareja y las 15 familias que hoy estaban acá, esperando esta llave tan importante en este día. Está fresco, pero contentos a la vez y vamos a ver ahora cómo seguimos, ¿no es cierto? Pero lindo, o sea, la verdad que es un momento muy hermoso y esperado. Ya veníamos charlando entre las 15 familias restantes para este día tan especial. ¿Se fue siguiendo el proceso de construcción, el proceso de obra? Sí, en el caso nuestro, desde que salimos adjudicados en el mes de diciembre, pasamos varias veces, la ansiedad, seguimos cada instante de la hora, desde ahí que sabíamos que era nuestra. ¿Y en este tiempo qué pasaba? ¿Se alquilaba mientras tanto o cómo se veban las situaciones? Nosotros en el caso particular todavía no, pero teníamos la intención justo cuando salimos adjudicados, estábamos por irnos a alquilar, así que frenamos todo por eso. En el mes de diciembre estábamos a punto de firmar un alquiler y bueno, vino con noticias nuevas del año, así que frenamos todo ahí. Bien, bueno, felicitaciones a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias y suerte para las 18 viviendas que se terminan de firmar ahora, que va a ser también una alegría inmensa para 18 familias seguramente.